¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea. Bueno, ¿qué quería deciros yo? A ver, hace días hubo una suscriptora, espero que os interese porque después veréis como tiene sentido, es que es así. Una suscriptora me preguntó, una no, ya me lo han hecho varias personas, ¿por qué? Porque como está cambiando el tiempo me lo habéis preguntado. ¿Qué si yo cambio mi rutina de, o sea, lo que es la rutina facial, de lavarme la cara, mis cremas, mis serums, y si la cambio del invierno al verano? Sí, preciso, o sea, no puedo hacer otra cosa, es imprescindible que la cambie, no puedo, la misma rutina de invierno que la de verano, vamos, bajo ningún concepto. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Yo, me veis ponerme mucho el Revitalif x3, yo antes ya en el baño me he lavado mi cara, me he puesto mi tónico, serum que lo tengo en la habitación, y si no aquí tengo serums, y después me pongo mi crema. Y luego ya todo lo que veis que me pongo. A ver, esto es un de L'Oreal Revitalif x3, es una crema, digamos, fuerte, y menos mal, ya nada, la voy a terminar y se acabó. Para el anti ojeras, ¿veis? Que me pongo el oqueo de ojos de Mercadona, y encima me pongo este, para que me baje más la ojera. Claro, me va bien porque, más ahora que vamos, lo poquito que salgo de casa, pues me va muy bien, me va muy bien ponerme un pan de esta crema, me pongo un poquito porque es una crema, digamos, para mi piel, mi tipo de piel, es buena, para el invierno, a mí me va fenomenal, tiene como dos pasos, si veis está partido, es como si fuese serum y crema, y está, una es más clarita, la otra es más, una parte más clara y otra más oscura, pero vamos, esta me va de cine, tengo reposición, porque las compro en Clarel, me avisan y me dicen, que la está a tanto, vente y compro reposición, pero ahora con el buen tiempo, todo fuera, esto lo veis que ya lo estoy terminando, esto se está terminando, el otro está para empezar, sí que lo utilizaré de vez en cuando, pues un pelín, no me pondré la cantidad tan grande que me pongo, yo creo que voy a utilizar más este, que refresca, de Mercadona, que tiene, incluso creo que tampoco, porque quiero cambiarla toda, y os voy a enseñar lo que voy a utilizar, esto lo eliminaré, y voy a utilizar, a ver, esto, ya os lo he dicho, no me puede faltar, aquí, el otro es que creo que, o se terminó, no sé dónde está, o me quedaba un poquito, no lo sé, pero yo siempre tengo reposiciones, esto es el hidragenius, con aloe vera, es cuidado líquido, hidrata 72 horas, en profundidad, piel fresca, sedosa y luminosa, con extracto de aloe, más ácido hialurónico, pieles mixtas a grasas, a ver, esto es lo que yo os digo, veis como no es una crema, no es una crema densa, es una crema acuosa, esto es como acuoso, lo enseñaré sin abrirlo, porque es que creo que tengo, me queda nada, la tengo guardadita, para que no se me haga mala, pero mirad como es, veis, viene así, viene esto aquí, el hidragenius, lo venden en clares, lo venden en maquillagia, lo venden en primor, lo venden en farmacias, creo, mirad, veis como es, es como acuosa, no es blanca, es como acuoso, entonces esto me va muy bien, porque me hidrata, y me da el agua que la piel grasa necesita, no solamente necesita que la hidratemos, necesita agua, y entonces, porque la grasa, ella quiere sacar grasa, pero también dame agua, entonces este va fenomenal, este creo que, yo que sé cuánto he gastado, hace años que la gasto, y esta me va, esto de lo que mejor me va para mi piel grasa, vale, pero este año quiero hacer un experimento, por eso no os la abro, y es que no sé dónde está, no sé dónde está la otra, estará por ahí guardada, a ver, experimento, a ver, que no es experimento, que lo quiero hacer, porque quiero probar, a ver qué tal me funciona, solamente cambiando, porque básicamente todo lo mismo, vamos a ver, quiero hacerlo todo con Naobai, y tengo, que, pues eso, que ya os dije, que entre que regalaba la revista, yo que compré, mirad, veis, mirad, lo he traído aquí, para que lo veáis, yo compré uno en Druni, me acuerdo hace un montón que compré, que es ese que está por la mitad, estos venían con una revista, y compré dos o tres, o sea, de estos, y yo un día fui a Druni, vi este, y yo dije, ay, a ver, voy a cogerlo, lo cogí, me lo compré, y yo digo, a ver qué tal, y es lo mismo, lo que pasa es que han cambiado el envase, es lo mismo, esto, y esto es lo mismo, lo mismo, pero claro, ¿qué es? Bruma facial energizante, con aloe vera, manzana, arándanos y té verde, esto va en verano también de maravilla, refresca un montón, tú te lo tiras maquillada, sin maquillar, si te vas por ahí, te lo metes en el bolso, o donde, o en la bolsa de playa, lo que sea, te tiras, y es que es un gustazo, la piel se queda, claro, lo que voy a hacer es terminar esta, la voy a terminar, porque claro, estas están para empezar, que la terminaré, porque en verano la voy a terminar, porque quiero, esto es el tónico, y lo voy a utilizar de tónico, por eso lo voy a gastar seguro, no solamente de bruma, lo voy a utilizar de tónico, entonces, me limpiaré la cara, me pongo el tónico y se gastará, y me encanta, porque yo los tónicos, chuf, no me gustan de estos de algodón, que te pones algodón y te lo aplicas, no, 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 yo quiero de chuchu, chuchu, de hecho, si me compro alguna botella y no tiene chuchu, lo paso a otra, vacía, que tenga chuchu, pues voy a probar con esto, que sé que me va a ir bien, vale, creo que vino en una revista, el contorno de ojos y crema suave, tiene las dos cosas, a ver, pero lo utilizaré de contorno de ojos, lo pone aquí, contorno de ojos, contorno de ojos, y creo que lo compré en Druni, o venía en una revista, no lo recuerdo, lo utilizaré de contorno de ojos, o sea, que perfecto, lo tengo, oye, otro producto de contorno, y dejo lo de Mercadona que estaba utilizando. Después, ¿qué voy a utilizar de serum? El último que os acordáis que me costó el 50%, este, y voy a empezar a quitar cajas, porque es que me ocupan un montón, su serum, o sea, utilizaré su serum también, de Naobai, que es lo mismo, los componentes, son los mismos, van muy bien, y voy a utilizar, porque es también así, tipo acuoso, no es cremoso, también, y después, como hidratante, pone crema ligera, oxigenante, crema ligera, que es esta, que también no sé si ya he comprado, venía en una revista, pero bueno, que si venía en una revista, porque esto tiene, no sé cuántos gramillos, 50, no, tiene 50, pero que vamos, si veo que me va bien, me compraré más, pero voy a intentar este verano, hacer eso, me lavo mi cara, después, el tónico, después, mi serum, después, mi contorno de ojos, y después, mi crema hidratante, todo de la misma gama, sin variaciones, por ejemplo, esto, sustituirlo por esto, no, 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 lo voy a utilizar todo, de Naobai, y os lo digo, por eso, vosotras mismas, lo notaréis, notaréis, que, vamos a ver, no puedes gastar una crema, cuando está nevando, ya lo dije, que estamos, a cero grados, no sé cuántos grados, que a 38, 39, 40 grados, es que es imposible, porque es que, no sé, no, yo, por lo menos, no puedo, no puedo, porque, que, si yo me pusiera esto, con 38 grados, es que, me derretiría, como la película de Robocop, cuando le cae, el tanque ese de ácido, que se deshace todo, pues, eso me pasaría a mí, esto no puedo, entonces, como vi que, era eso, que creo que esto lo regaló la revista, después esto me costó al 50%, esto creo que lo traía a otra revista, y esto también, yo dije, pues, me va a venir perfecto, para este verano, lo que es, la gama, toda la gama, de Naobai, para el verano, para, no cargarlo, de, por, por eso, porque al tener la grasa, no quiere, no quiero meterle, pues eso, ese tipo de cremas tan, cargantes, tan pesadas, no, yo no puedo, no lo he hecho nunca, eh, no lo he hecho nunca, de hecho, nunca, he utilizado en verano, lo que son cremas pesadas, porque es que, mi piel no, es que no puedo, sería, es que, no sé, no sé cómo, y si me maquillara, es que, ni sellándome, ni nada, se me derretiría, pero por, pero por el calor, y la crema, por ejemplo, esta tan densa, se me derretiría todo, y es que, hasta las ojeras, lo que son las ojeras, si yo me pongo, este combo, la otra vez ya me lo puse, os acordáis que dije, la piel me ha dicho que me has puesto mucho, y era invierno, y mezclé las dos cosas, y no, no puede ser, yo, yo os lo digo, y el hidragenius este, si no tenéis esto, y queréis, vale, 9 euros, 9,90 por ahí, si, como, a ver, como que yo lo he utilizado durante años, queréis ir a lo seguro, y queréis decir, no, no, yo quiero ir a lo seguro, aquí tenéis, esto es lo seguro, porque lo he utilizado yo un montón, y sé que esto no va a fallar, es que esto no va a fallar, ¿de acuerdo? pues nada, os lo acerco más, pero es que esto lo venden, pues si son clares, a veces hacen ofertas, y te ponen la primera unidad, 9,90, y la segunda, el 70%, o si te sale un cupo, lo que sea, descuentos, al 30% de descuento, y entonces, claro, hay para pieles secas, para pieles normales, no solo para piel mixta, ¿eh? no, 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 hay para todo tipo de pieles, que si os gusta esta textura, hay para más, para más tipo de pieles, ¿eh? no solamente grasas, a ver si, 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 no hay para piel seca, ¿eh? sí, 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 para más tipo de pieles, pero ya os digo yo, que sí, que realmente, para las que me lo habéis preguntado, voy a cambiar la rutina, vamos a ver qué es lo que pasa, voy a intentar terminar esto, hasta que lo termine, y ya empezar con esto, y a ver qué pasa, si veo que esta crema no me va, no me va, me tiro a esta, pero el resto sí que lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? pues ya está, os lo quería decir, porque sí, por las preguntas que me hizo, que me han hecho varias suscriptoras, ¿de acuerdo? creo que ha sido un poco video express, pero os lo quería explicar, porque es que vosotras mismas en vuestra piel lo vais a utilizar, igual que, también os digo que, yo digo, se me olvida algo, claro, a ver, las bases de maquillaje, lo mismo, yo no me puedo poner una base, no las tengo aquí, porque me las he llevado, las he guardado, pero he sacado esta, por ejemplo, esta, Deficition Formula, a ver, esto se mueve, no lo oiréis, ¿oís? Es acuosa, es como acuosa, es como un serum, para mí es como, aquí lo pone, Organic Water, agua orgánica, es como un serum con color, pero que cubre, entonces para el verano va muy bien, porque si cogéis una base de maquillaje pesada, por ejemplo, de, de, no sé, no sé cuál, porque aquí no tengo ninguna, me las he llevado, pero claro, si os ponéis una, una base de maquillaje pesada, es que, es que no, tiene que ser todo así, tipo, serums con, estoy hablando de mi piel, eh, de mi piel, con esto, graso, que necesito, tienen que ser serums con color, este va muy bien, lo compré, me gusta mucho, creo que también son 9 euros, pero sabéis que está el de Technic, que os lo he enseñado un millón de veces, que ya lo he guardado, lo he guardado allá, por no levantarme, que es muy conocido, el serum con color de Technic, que vale 3,99 o 4,99, y si ya queréis pasar a algo mejor, esto, esto lo tiene Fisicia, lo tiene Revolutio, lo tiene muchísimas marcas, serums con color, para ahora, para el verano, que una base de maquillaje ahí puesta, pues yo, mi Menda Lerenda, no, no, porque es que, no, es, para mí es, para mi piel es una locura total, eh, no, yo no, es que no puedo, no lo aguanta, es que me la tendría que lavar, me tendría que lavar la cara y quitármelo todo, porque es que no, no, vale, entonces, os quería decir esto, porque me lo habéis preguntado, y yo es la recomendación, y correcto, y luego ya maquillaje, ya hablaremos, también del maquillaje, que yo cambio un poco también la rutina del maquillaje, a ver, no de la base, de la base, el maquillaje casi lo mismo, o sea, colorete, el contorno, pero aflojando, aflojando, porque es eso, con el calor, ahora es que vemos la temperatura, ay, que buena temperatura, espera a ver que lleguemos a 39 grados, menos mal que este año tengo R2, que me lo compré el año pasado, ¿se acordáis? R2 de 2, mi aire acondicionado portátil, menos mal, pues bueno, os lo quería decir, por las preguntas que me habéis hecho varias, efectivamente cambio mi rutina, espero que os haya gustado, que os sirva, que os sirva y que digáis, ostras, pues yo gasto este, resulta que es verdad, que yo me la pongo en verano, y son churretes, pues lo cambiáis, en Mercadona, la gama rosa, sirve, la sensitive, la gama rosa esta, para el verano, para las que tengáis estos problemas, os va a servir, si lo tenéis en vuestras mercadonas, os recomiendo, la gama sensitive, esta rosa, sensitive, lo ponéis, esta es crema antirrojeces, pero es primer, yo lo utilizo de primer, ¿vale? Pues nada, y yo creo que después de daros esta información, y que sepáis que sí, que os he contestado vuestra pregunta, y veréis como vosotros decís, es verdad, o no, no lo sé, ya me lo diréis vosotras, pues nada, yo creo que ya, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, como siempre, suscribiros, 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 darle like, hasta que se rompa el dedo, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré, que nadie, nadie os quita la sonrisa, porque a mí, esta que es aquí sentada, nadie, pero que nadie, 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 y recordar, ser felices, muy, 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 muy felices, muah, 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 Gracias por ver el video